Hola, hola, soy el mejor juego del año del año, del año, del año, del año y, y bueno y a esto voy vamos a estar, vamos a desmontar un par de alma, de armitas por aquí vamos a desmontar esto, no esto no lo voy a desmontar porque a ver, efecto social rechazo a ver a ver o sea, las condiciones que decían tampoco eran escabilladas el plato que daba a los trabajadores en el sentido laboral como son demás ya lo he dicho yo con los viajeros no es una locura hay muchas conocedores en el mundo laboral pero eso no, quizás el tío fuera un morde o a lo que se está refiriendo solamente es a las cosas de lo que le han ocupado, no, 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 no y el plato entonces es un cabronazón o una hermanita de la calidad también os digo que son millones de personas las que seguramente están hasta las pelotas de su gente y no se quejan tanto más bien se lo guardan porque tienen que llegar a fíjeme y saben que si se manifiestan les dan una patadita en el culito esto es lo que pasa es que ya tenían una gran masa detrás y sabían que tienen el futuro garantizado si no, anda que se van a ir ahí terminando lo han visto respaldado por bandero con 2 ¿cuál es preguntar? ha ido de Guatemala o de Peo no, de Peo, no vale, hace un segundo porque me está picando el ojo a ver a ver que tenemos por aquí aunque también te digo ¡Suscríbete! A ver... Le falta mucho lore al juego, pero mucho ¡Suscríbete! La de esta pistólica es un poco mierda Es que tiene la cara muy dura Esto es lo que he dicho yo O sea, ya una vez que se han hecho famosos Ya una vez que han crecido Ahora ya no les interesan las condiciones de Madabú ¿Sabes? Pero seguramente esas condiciones Fueron las mismas cuando no eran famosos Cuando no eran famosos A ver, ¿me imaginaron? A lo mejor estamos hablando de un sueldo Que ellos se están quejando de ser sueldo A lo mejor estamos hablando de 4 o 5 mil euros al mes Estamos hablando de 4 o 5 mil euros al mes O de trabajar 8 o 12 horas al día Grabando vídeo o lo que sea ¿Vale? Imaginaros 5 mil euros al mes ¿Y es lo que pasa? Que cuando Tienen 4 o 5 o 6 millones De suscriptores Cobran mucho Si eres una persona que haces un video importante Y el primo que llamaba a los Cobran muchísimo más Muchísimo más ¿Y sabés que es lo que le falta? Porque seguramente habrán hablado Con vuestros compañeros De manera que manejen los Los números de visita que ellos Y las chichos Ya, espero que te pagan 5 mil al mes Pero si Si yo gano 12 o 13 mil euros al mes Ya dicho ¿Y es lo que pasa? ¡Quiero! 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 ¿Que lo hacemos otra vez? ¡Quiero! 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 ¡Quién están cuando! ¡Vaya está! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como un eBay, un vendedor que tienen la estrella y media, que seguramente te compras una chocolatina y te dan como un Playmobil, que ves ahí la dirección de Bombay y dices, hostia, esto mal rollo, como un Alibaba putre. Pues se vende mucho en esta página. Sí, en esta página, que justamente es mucho de cristal, sí. La Jumla de Cristal. Vale, voy a coger, voy a... Hola, vamos a esto. Facebook, pero es que esto es fuerte. Facebook tiene ese especial de dinero. Sí, porque no se entiende eso, cuando Facebook es la mayor atrocidad a la privacidad que existe. Es la red social que más te pide, porque te pide hasta los pelos del culo que tienes, pero a la red tiene un link en la... Bueno, ahora te ha pasado un poquito... It's from the best choice, it's Mr's choice. Me gustaría saber si queréis colgar. Ten, please the first, kill us. Había un monimo, era un culo de monimo. Y ya sabes. Había un poco de mis monedas. Ya sabes, lo que esto debe hacen. A ver. Ah, yo creo que lo voy a dejar aquí.